¡Gol! Rubi Verde de Rubi Eñú ¡Qué bien Mereles! ¡Qué bien allá! La mejor todavía Villagra Rubi Eñú está ganando el partido por 1 a 0 Aquí va Pastoreo Por intermedio de Pérez No pudo, la pelota queda por allí Levantó Zara Tecandia de pecho atrás Para el remate o no de Adrián Mereles ¡Pégale! ¡Adrián Mereles! ¡Qué cerca estuvo eso! Lo más peligroso de Pastoreo en el partido En el pie derecho de Adrián Mereles, Diego Sí, tuvo la oportunidad Adrián saca el remate La pelota por muy poco se va sobre el travesaño Abrió por derecha en corto La pelota para que participe de vuelta Aquí Rolón El balón que queda por allí Remate al arco ¡Gol! Moreno ¡Gol! De Pastoreo Celso Moreno El hombre que trajo el gol en el segundo tiempo Para su equipo Empata las acciones A través de este remate De derecha Desvío En Ramírez Y fortuna Total para Moreno Arguello Mandó toda la Tropa Rubioñú Centro de Luco Mía Arriba Golpe de cabeza Demencia ¡Gol! La fórmula secreta Centro, cabeza y gol ¡Gol! 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 Del albiverde De Rubioñú Ganó Mencia Y por eso Rubioñú está arriba 2 a 1 Y los cambios se juntaron Lucumí El centro Básicamente a la altura del segundo De solito al ataque Final Final del partido Final de la temporada Para estos equipos Rubioñú Venció a Pastoreo Por 2 a 1 ¡Gol! 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 ¡Gol!